Yo sé que tú ya no me quieres Que solo estás conmigo por pura caridad Vivo entre tus falsedades Viviendo una mentira, sufriendo una traición Tú me juraste amor sincero Pusiste de testigo a Dios ante un altar Yo sé que tú ya no me quieres Y aunque mentiras digas Yo sé que no hay amor Yo sé que tú ya no me quieres Que solo estás conmigo por pura caridad Vivo entre tus falsedades Viviendo una mentira, sufriendo una traición Tú me juraste amor sincero Pusiste de testigo a Dios ante un altar Yo sé que tú ya no me quieres Y aunque mentiras digas Yo sé que no hay amor Tú me juraste amor sincero Pusiste de testigo a Dios ante un altar Yo sé que tú ya no me quieres Y aunque mentiras digas Yo sé que no hay amor Yo sé que tú ya no me quieres Yo sé que tú ya no me quieres